Hey yo, vamos Algo anda mal, algo anda mal Hey yo, música maestro Vamos El filtro de la filantropía Aldeano, man Hey yo, música maestro Así me gusta hacerlo a mi O sea a mi Yo, muchos reflejan en el autobús La escasez de luz, de alimento De champú, de sentimientos, no de sus efectos Aún no entiendo por qué nos tratamos mal Es el final según Celia Cruz La vida es un carnaval Huele a peligro, las noches en las calles desiertas Miradas inquietas, a la oscuridad se enfrentan El miedo aumenta, los nervios tienden a fallar Precios que suben y no encuentran la escalera pa' bajar Los tirapiedras han sido reemplazados por chavetas Niños aprenden primero a fumar que a montar bicicletas Cometas que no alegran ya, que nuestro grisoso cielo Ahora la calle es irse pa'l cupiar Luchar menudo y caramelos La vida es como un drelo que se enreda fácil Es como un desierto sin noches y sin oasis Es casi casi como el agua entre tus manos Frácil como una flor y corta como el verano Ramos de flores siguen adornando sepulturas Que acobican seres de historias tristes y duras Aquí en el sumiso, paraíso de amarguras Al nacer en vez de darte dos nalgas Te estripan la dulzura Algo anda mal, mal anda algo Hablando de autos modernos y dólares De mansiones con piscinas y de dorados revólveres De chicas con tetas grandes aunque no tengan sentimientos De marihuana, de joyas y de ollas con carne adentro Pequeñín que estás haciendo, dime a que coño es que juega A que las llevas del barrio, sepan que da o no te quedas Con tu piedad, no va ni pega ese mal carácter A quien quieres parecerte, explícame esa parte En las calles, yo, ya las personas no razonan Parece que por el día anunciaron que hay corrar neuronas Señoras y señores, dígame que es lo que pasa Porque salen a pasear y dejan el cerebro en casa Disculpa, palabra difunta, nunca más la oído Las personas mayores, la decencia ya han perdido Algunas madres, tienen maridos y queridos Y critican a sus chicas por llevar aretes en el ombligo No solo he sido yo testigo de estos dramas También lo ha sido Randy, desde allá de su ventana La indiscriminada, hasta la defama de los modales No hay marex que la frene, ni educación que la pare Parecemos, extraños animales de otro tiempo Puedo ponerte un ejemplo, ok, escucha esto Chofa está comiendo mierda, el coño de tu madre Me cogiste el pie, esta arruga, abre atrás compadre De madre